11 de septiembre Hasta que no comiences a poner en práctica lo que has estado aprendiendo, no sabrás si funciona para ti o no. Quizá les funcione a otros, pero ¿y a ti? ¿Y a ti? Recuerda, no puedes ponerte a la sombra de las profundas experiencias espirituales de los demás. Puede resultar de ayuda a leer respecto a ellas, aprender de ellas e incluso oír hablar de ellas y comentarlas, pero depende de ti vivirlas y practicarlas en tu propia vida si deseas vivir según el espíritu, si quieres vivir según la fe. Nadie puede hacer que sigas esta vida. Todas las almas son absolutamente libres de hacer su propia elección. ¿Qué has elegido hacer? ¿Sentarte y dedicar el resto de tu vida a escuchar acerca de las experiencias de otras personas? ¿O vas a empezar aquí ahora mismo, a llevar una vida completamente dedicada a mí, poniendo en práctica esas lecciones maravillosas que has estado aprendiendo y viendo cómo de verdad funcionan?